se encargan de cuidarnos a nosotros. Señores, seguimos con Bajo el Lente. Tengo un invitado súper especial ya para comenzar esta noche. Un joven que cada día se va preparando en esta área. Cada día sigue luchando, preparándose, escudriñando, leyendo, dando hojas para atrás, como dicen por ahí. Es un actor en crecimiento. La nueva generación de la actuación del sexto y el séptimo arte en el país. Señor, y con nosotros también, querido y hermano Luis Minervino, el galán fitness del... Fitness, no me metes al medio, muchachos. Tolete, ¿cómo tú estás? Yo te vi por ahí. Me imagino que tiene mucho que no va el gimnasio porque está bien atareado. Por charlatán. Por charlatán. Gracias, señor, por el trabajo. Clases y trabajo no me ha dejado seguir mi disciplina. Hermano, no me queda más que felicitarte la fuerza que estás tomando Bajo el Lente cada día más, cada día más interesante y sigues así. No, gracias a ti que eres de nuestros amigos, como tú, Antonio Álvarez, también Antonio Bruno, un sinnúmero de jóvenes que siempre están pendientes a nosotros, como mi querida Carla Hatton, nuestra querida... Que está de cumpleaños. Que está de cumpleaños. Ay, señores, me matan si no se felicita esa fan número uno de Bajo el Lente. Quiero felicitar a nuestra querida madre, bella y hermosa dama. Yo digo que si yo hubiese conocido a Carla años antes, no hace mucho, pero habíse casado con Carla. Nuestra bella Carla Hatton, muchas bendiciones en este bello día. Como siempre comentamos, hay fiesta en el cielo y también en la tierra, porque un ángel del Señor en la tierra cumpleaños. Está de cumpleaños Carla Hatton, actriz, profesora y muchas cosas más. Una de mis maestras, mi mentora, mi guía, la maestra Carla Hatton, que no solo en el aula, sino fuera del aula, llega un punto donde ya lo que te enseña es de vida. Le debo mucho a lo que es Aprendo Cine y a la maestra Carla Hatton. Sí, no, no, Carla tiene el amor de todos nosotros y no solamente nosotros dos. Oye, todo el mundo tiene una buena perspectiva, buenos comentarios de la actriz Carla Hatton. Amén. Todo, todo, todo. Ven, tengo unas imágenes por ahí. Con esas imágenes voy a comenzar el programa con la número... No, esa la dejo por ahí. Cuenta, esa no me la tiré ahora. Dejo por ahí. Tengo una ahí que me robé de Facebook. Chivo, un chivo, un chivo. Un chivito, un chivito que me robé de Facebook. Yo quiero con esta frase, quiero que tú me digas algo, ahí está. Dice aquí, esa frase la subiste tú el 9 de julio. Dice, ser subestimado, ignorado, no reconocido, predisposición o simplemente, no leo bien acá, estoy leyendo lejos, irreverancia. Son algunas de las cosas que más he enfrentado en mi vida. No hay cosa que me recargue. Motive, ¿cómo dice el hermano? Ayúdame ahí que tú te lo sabes. No hay cosa que me recargue, motivo energice más que esas. Hoy es uno de esos días. Corte a música de Dragon Balls. Cuéntame, esa es la segunda, pero quiero que tú me digas, ¿qué sentiste? ¿Has sido pisoteado tú en este medio? ¿Qué sentías cuando le reflejaba esa frase, esa oración a tus seguidores? Mira, ¿a quién no le ha pasado? No necesariamente en el medio artístico de por sí, sino como personas. Muchos de lo que tú llamas la nueva generación, somos personas que estamos, como tú dices, persiguiendo un conocimiento, persiguiendo un oficio, persiguiendo una oportunidad. Y a veces es un reto mostrarle a sectores establecidos que tú tienes la C, que tú tienes la capacidad de hacerlo de por sí. Obviamente no debes poner todo en las redes que se te ocurre en el momento. Como me decía mi papá, no escribas una carta cuando estás muy emocionado, ni muy alegre, ni muy triste de por sí. Pero eso lo escribí porque quien me sigue, yo trato de contar mi historia a través de mis redes. Mis logros, mis fallas, mis reflexiones, mis aventuras, mis desastres, todo lo que voy aprendiendo de por sí. Porque sé que no soy el único. Ok. Y una persona que tú puedas inspirar, una persona que tú puedas motivar a perseguir su sueño, es suficiente. Sí. Claro, D. Nosotros tenemos que aportar, aportar, aportarle el granito de arena a todas esas personas que están en las redes para que lo que nosotros aprendemos el día a día, con los tropezones, con los momentos difíciles, con cualquier situación que pueda ser de bendición para otro, tenemos que mandarla a las redes para que sea de bendición para todo el mundo. Eso sí es verdad. Eso es lo primordial. Tengo otra frase ahí. Tengo otra frase. Que se la robó de Facebook a Luis Minervino. Ah, pero ven acá, muchachos. Yo creo que tú seas quien lee esta frase. Ok. Si las puertas que golpeas no se abren, construye tu propia y abiertela tú mismo. Se puede ver que mi español todavía sigue siendo... Es imenso. Sí, Luis es dominico americano, se puede decir, ¿verdad? Trabajando con un equipo muy profesional y cercano en este corto que escribí. Entrenando, coproducido y actuar. Gracias, chicos. Ustedes son geniales. ¿Qué querías expresar en ese momento a tu equipo y al pueblo que te sigue, a tus seguidores? Si te cierran puertas, literalmente construye tu propia y háblala tú, rómpela tú mismo. Mira, es muy común en compañeros escuchar los lamentos, las quejas, las críticas, muchas válidas, de por sí, de que no consiguen oportunidades. Que no hay una sola razón a mi entender de por qué tú no consigas lo que llamamos oportunidad. Pero lo que sí hay muchísimas es herramientas para crear. Cada minuto que duramos quejándonos, criticándonos, lamentándonos, podemos crear. Sí. Con un celular hoy en día, tú puedes fácilmente grabar en 1080p, 4K, ahorras un poco y te puedes comprar una luz. Y luego viene tu creatividad, tu deseo. Y puedes empezar a crear. Las redes, YouTube, por ejemplo, Google, tiene muchísimo conocimiento que no imaginamos, gratis. Yo soy tutorial. Yo soy tutorial de cómo crear. Exacto. Yo sé pasarme a veces un día entero viendo tutoriales. Tú empiezas en YouTube, ves, un tutorial te lleva a 100 y de repente empiezas viendo iluminación en cine y acabas viendo cómo cocinar pavo a la plancha. A mí mismo en YouTube, tú te lo haces. De todo un poquito. De todo un poquito, pero luego tú aplicas todo eso. O sea, que realmente no hay razón para tú no poder creer y crear. Claro, mira, es como tú dices, si no se abre una puerta, trata de que se abra otra. O sea, intenta, sigue intentando, sigue luchando, sigue buscando. Si a usted no le permiten estar en la pantalla grande, comience a trabajar, como haces tú, como hace mucho que comenzaron a hacer cortometrajes, saliendo en su cortometraje como productor, pero se prepararon, o sea, se prepararon antes de todo. Antes de hacer un cortometraje, tuvieron una preparación, estudiaron, le echaron, buscaron en YouTube tutoriales e informaciones que le permitieron hacer los cortometrajes que lo llevaron a ganar los grandes premios, que al final vamos a estar hablando de eso también, de los premios de los cortometrajes. Gracias, hermano. Mira, esos son mis familias, o sea, Joseph Hamilton, Kelvin Cueva, Gaby Ferreira, Gaby. De por sí, Alba Marina, Stalin Aquino, todos ellos de por sí empezamos con la misma hambre. Yo te puedo asegurar a ti que en el momento que tú declares en el nombre del Señor que tú tienes hambre de crear, van a surgir personas igual que tú en tu camino que van a crear junto contigo. Y entre todos nos complementamos, aprendemos, creamos. ¿Y por qué hacer un cortometraje y no una película pequeña? Yo veo ahora un cortometraje mío y no me dejan ni verlo ya, porque le encuentro cien fallas, luego le encuentro cien más, mil cosas en cómo mejorar. Pero es ese sentido. A mí entender el sentido es, si puedes hacer una grandísima producción, algo de calidad, bien producido, ejemplo, a Olivan Swingers, Yubo con Cómo Montamos a Luisa, que todos pueden trabajar, entre tantos otros ejemplos. Yo entiendo que la meta es tú tener tus cortos, pero tú tener tu demo reel, y que vean, mira, ¿qué tal si lo quitamos a él de ahí y lo ponemos de esta forma? Yo lo veo a él haciendo eso, yo lo veo a ella haciendo eso. Yo entiendo que ese es el objetivo, que alguien de cierto sector te vea, de cierta oportunidad te diga, mira, ¿sabes qué? Creo que eso puede ser útil. Yo entiendo que ese es el objetivo. Y para eso está en las redes sociales, ¿sabes? Entre otras. Es difícil, tirarlo, tíralo a las redes. Prepárese cualquier, búsquese un buen guión, escriba algo chulo, haga algo de 7 minutos, haga de 5, haga de 15, lo que tú quieras. Hay muchísimos festivales, hay bastantes festivales que son gratis, otros que son pagados, pero te sorprendería cuántos hay gratis, hermano, en el cual tú puedes presentar tu trabajo, tu oportunidad. Y cuando tu número no te lo esperas, te pueden reconocer, te pueden decir, ¿sabes qué? Te voy a dar esa oportunidad. Mira, yéndolo un poquito, retornando y remontándolo años, 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 no tan lejos, pero atrás de tu infancia. Yo quiero que tú me digas, ¿dónde nació, qué momento te marcó a ti cuando tú eras pequeño en tu infancia, para llevarte a amar la actuación, este arte? Hubieron dos momentos, de por sí. Yo me crié en Miami. Yo estuve en una obra de teatro en mi colegio, en una corte. Allá en la gran ciudad del sol. La gran ciudad del sol. La ciudad del sol. Miami, la pequeña Habana. La pequeña Habana. El poco español que yo ya hablaba, le hablaba como un cubanito, chico. Ah, ser el chico, ¿eh? Sí. Eso, esa experiencia de por sí, poder sentirme en un teatro, aunque fue escolar, vi unas experiencias, una calidad. Y también, en un parqueo, con mi papá, esperando salir, choqué de frente con don Francisco. ¿Eh? Sí, choqué de frente con don Francisco. Yo era como de ese tamaño. Y yo le fui a él, el don Francisco, por favor puede firmarme. Y él ni me miró, lo firmó, toma a mi hijo y siguió. Pero, estar en Florida, en Estados Unidos, ser de descendencia latina, de por sí, de ascendencia latina, perdón, y no saber quién es don Francisco, es casi imposible. En esa época, y fue tanto la influencia, la conexión, que me sentí vivo en ese momento. Lo dejo, llego adulto, trabajo, la vida normal, como decimos. Y, por casualidad, lo encuentro de nuevo. Lo que el Señor quiere para ti, te lo va a poner en tu vida, aunque tú te vayas, va a volver a ti una y otra vez. Y, aquí en el país, tengo una experiencia con lactación, y después de eso dije, no, esto es lo que quiero hacer. Y a eso, historia. Y a eso, historia y sigue siendo historia. Hasta la quimbamba, hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor quiera. Mira, hablando de eso, mira, hay mucha gente que le gustaría estudiar medicina, derecho, un sinnúmero de carreras. ¿Por qué no decidiste estudiar mejor medicina o derecho y tener la actuación como un hobby? Porque la actuación para mí no es un hobby. Es una historia crucial de mi vida. Yo me conozco a mí, descubro facetas de mí, vivo la experiencia, sin importar cuál sea. Puede ser un simple taller, un extra, una conversación, un encuentro, un video, una red social. Todo me ayuda a mí a lo que es mi verdad como actor, mi historia como actor. Yo no veo la actuación como una carrera. Yo la veo como algo imprescindible de mí. Mira, hablando de eso, de verlo como algo imprescindible de ti o de nosotros, un gran educador político, hace, cuando tenía 50 años, y hace muchos, muchos años atrás, hay una imagen de Confucio, de Confucio, vamos a chequear qué dijo Confucio en ese tiempo. dijo Confucio, escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día en tu vida. Eso lo dijo cuando tenía 50 años. El gran pensador, el gran pensador Confucio, una frase que ha trascendido bastante. ¿Qué opinión tú tienes de esta frase? Bueno, yo opino que el actor Señor ha trabajado un día de mi vida, para serte sincero. Son largas horas, es mucho esfuerzo. No todos somos una celebridad. Ok. No tenemos los apoyos que puede tener una celebridad. Muchos, no solo yo. Tenemos que enfrentar toda clase de retos de transporte. Y sin embargo, aún con todo eso, lo que sientes, esa sensación, esa sonrisa que te llega al final, cuando ya tu cuerpo no puede dar más, pero tu alma está satisfecha, es algo que tú no puedes llamar al trabajo. Simplemente no puedes. Es una pasión. Amén. Es una pasión, es un amor. Oye, nosotros podemos pasarnos, durar dos semanas grabando, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y tú no lo sientes. Y no se siente. Y seguir al otro día, oye, no, y seguir al otro día, seguir trabajando para de nuevo volver a las 6 de la tarde a rodar y de nuevo a las 6 de la mañana a terminar. Porque crece en lo que haces. Y porque es una pasión. Oye, puedes trabajar totalmente gratis y hacerlo con amor y pasión. Ok, hay que pagar, señores, hay que pagar. Pero se hace gratis también. Porque cuando trabajamos así es por amor y pasión. Todo el que está en el cine aquí en Dominicana, todo el que está en este medio, lo hace por el amor y pasión. Hay pocos que lo hacen por esto, por el dinero. Que tenemos años en esto, trabajando y preparando y estudiando en esta área. Es por esa pasión. No importa que no cobremos, que duremos 7 meses sin cobrar, sin un chele. Mira a Mario Peguero. Mario duró un año y pico. O sea, en la entrevista que tuvo aquí en el programa, dijo, dure un año, sin cobrar un chele. Es común eso. Y todos podemos decir, me ha pasado a mí también. Me ha pasado muchas veces y me sigue pasando a mí también. Pero algo que me dice la maestra guionista, oye, consuegra. Oye, consuegra. Que la ha tenido aquí. Es que tú tienes que pedir al universo que te muestre por qué estás en ese punto. Sí. Y a dónde te va a llevar a ese punto. Me lo dijo muchas veces en la filmación de Colors, por ejemplo. Colors. Tuve honor de compartir con ella bajo esa dirección del increíble Luis Cepeda. ¿Cómo te lleva esto a donde tienes que ir? Y como actor. Que una cosa que yo entiendo que nos pasa mucho, de los que llamamos actores, es que nos quedamos solamente como actor. Igual que una profesión. Sí. Administración. Tú ves contabilidad, ves publicidad, ves mercadeo. Ves de todo un poco a sí mismo como actuación. Tú no puedes quedarte únicamente en tu personaje como actor. Yo entiendo que debes entender el universo completo del guión. Iluminación. La cámara. Dirección. Confiar en el director. Es un consejo que me lo dio a mí cuando estuve en la filmación de The Truth de Andy García y lo que es Steve Bauer, el que estuvo con Al Pacino y Cara Cortada. Cara Cortada. Fue una experiencia increíble. Fue una de las que más me marcó en este país. Que aún recuerdo, agradezco eso, Agencia M. Que fuñí tanto de que me dejaran ir de extra. Y me creyeron solamente como tres extra para poder sentarme y tener ese tú a tú con Steve Bauer. O sea, fue increíble de por sí. Una hora ese señor se dedicó a mí a hablarme. Y me, literalmente, después de ese día me marcó. Y me decía eso. Aprender el universo completo. No te quedes solamente como actor. Mira todo. Incluso uno de ellos, que era un reconocido actor en ese entonces, le aplicó como duró como cinco años trabajando como iluminotécnico. Aunque su pasión era la actuación. Era su método de entrada porque no todo es delante de la cámara. No, no, claro. Ese es un universo completo del cine. Y era para enriquecerse más como artista, como actor. Cuando volvió a la cámara, que tuvo la oportunidad, su dominio de la iluminación y todo lo demás era muy superior a lo que tenía antes. Y lo complementó. Sí, él sabía cómo manejarse en esa área. Sí, porque es que no solamente la... Si usted quiere ser actor, prepárese en todas las áreas. Poco a poco. O sea, comienza detrás de cámara también. Te gusta comenzar... Ahí hay dirección de casting. Que aparte de la dirección de casting, está la dirección maquillaje. Que está la dirección de vestuario. Que está cualquier... Que está IV. Que lo más importante, señores. En una película es el IV. Ojo, y tú no dudas. Sin un IV no hay película. Aquí hay que pelear. Es como un amigo que le pararon una película por un IV. Pero sin un IV no hay película. A mí me mantienen a mí con una orden de alejamiento del IV. A partir de ciertos metros, yo no puedo pasar de ahí. Ven, dime una anécdota en los rodajes que tú has estado. Desde como extra hasta ahora que ya... Oye, me comenzaste bien. Eso me gusta de ti y de muchos jóvenes. Que no le importa ser de extra. Hay otro que me dice, Ay, no, yo no quiero estar como extra. Señores, se comienza desde abajo. En esto, oye, tú puedes tener la preparación más grande del mundo y tú tienes que dar tu paso como extra para que tú veas lo que sienten esos jóvenes que son parte de lo que le dicen los rellenos de la película. ¿Para que tú veas lo que se siente y lo que tú aprendes de ello también? Mira, hay un refrán que dice, primero gateamos, luego caminamos, luego corremos y luego volamos. Quizás sí, ser extra es la similitud a gatear. Claro. A veces hay personas que tienen la suerte, la gracia, la oportunidad de que pueden empezar con un papel fuerte, un protagónico de por sí. Sí, pero yo agradezco cada uno de los extras que yo tuve. Un extra, a mi entender, es una arma sumamente peligrosa en un ser. Uy, hay muchas. Te puede dar la vida, la espina dorsal, a una escena y también te puede dañar la escena. Pero tú, como persona en formación, si tú tienes la hambre, los ojos, tú ves el proceso completo de una filmación a través de un extra y no te fuñen tanto. O sea, tú estás ahí, si tú cumples con tu trabajo como debe ser en todo, tú puedes ver todo, duras, largas horas a veces, viendo un funcionamiento, o sea, es prácticamente una pasantía lo que tú llevas. Y haces relaciones. Yo, la mayoría de las relaciones que tengo ahora, muchas de ellas fueron como extra y le agradezco cada una de esas. No, y que mira, a veces son 100, a veces son 20, a veces son 5, pero a veces son 150. Y no es que yo iba a estar por un lado, no, tú ves todos los extras juntos, hablando, chelchando, que hay muchos que han salido como novios. Yo he visto pareja, yo conozco pareja, que ahora son marido y mujer, que fueron de este, de que ahí se conocieron. Tú sabías que si ves tres talón, yo estaba, una cosa que yo hago mucho, es yo veo entrevistas como estas. Escudriñar, con un arte en estudio. Más o menos. Aparte de que, creo que le he visto casi todos los episodios de Inside the Actor. Ah, Inside the Actor. Sí, pero si ves tres talón es una de las personas para mí más influyentes y que más se inspira a seguir. Él hablaba de como muchas veces se le era extra. Ok. Como lo llamaba en ese, hace falta que venga un grandulón y a puñales, ven tú, venga grande, ven. Y siempre lo tenían para nuestro perfil, hasta que él escribió Rocky. O sea, es un ejemplo de que él se dio la oportunidad. Sí. Él se atrevió. Y si, y quien no la conozca, la historia de Rocky, de Sylvester Stallone, es interesantísima y sumamente inspiradora, a nivel de que vendió su perro para poder comer. Y cuando consiguió el pago de su guío, la primera cosa que hizo fue comprar su perro de vuelta, una cantidad ridículamente más alta de lo que lo vendió. Pero su perro. Pero volvió con su mascota, su amigo, su amigo fiel. Claro. Que es el perro, el mejor amigo del hombre. Hay otro que es el mejor amigo, pero el perro se considera como el mejor amigo del hombre. Eso sí es verdad. Ven, dime de la anécdota, que me estoy esperando. Yo quiero que tú me digas una anécdota de algo que te haya pasado en el transcurso de un rodaje detrás de cámara, que cuando tú te acuerdes, yo, concha, eso me pasó y te eché a reír, te voy a reír de la risa. Mira, la primera que se me ocurre, que no debería ser la primera, y no sé cómo va a sonar, pero ahí va, ahí va. Yo estaba en una filmación aquí de una película donde yo era el mesero. Ok. Yo fastidí en esa filmación, como tú no te imaginas. Me cogí fotos con todo el mundo, le pedí consejo a todo el mundo, veía todo lo que estaba pasando. O sea, yo pude haber sido un extra ahí, pero en mi mente yo no era un extra. En mi mente yo estaba absorbiendo todo lo que estaba pasando y comiéndome toda la comida. Pues sí. Y en mi escena, o sea, oye, como yo le digo, mi escena, que era simplemente agarrar y poner un plato entre el protagonista y la protagonista y irme. Es todo. Tú sabes que yo no puse solamente ese plato. Obviamente yo venía, y el señor, y el señor, en su plato, y todo bien perfecto. Y yo iba peinado, hago así una como tengo ahora, peinadito de lado, lambidito, para ser lo más desapercibido posible. Yo fui con mi tremendo spike, mi peinado, la camisa más brillosa que yo tenía, la más presentable de por sí, y yo echaba mi plato hasta que el director de casting, que hoy en día, si estás mirando esto, lo quiero, lo admiro, y tú sabes quién tú eres. ¿Quién eres? No, no puedes decir la confianza. Me mata. Bueno, por mí, mira, ahí está Ferdinand Valle, bueno, ahí está Mario Núñez, también director de casting, ahí está también, de los hombres, está Mickey Montilla, muy bueno, Mickey Montilla, Gerald, Gerald Vázquez, también, está también Antonio Bruno, pero mío, pero dime quién es, te estoy mencionando pal, para que tú me digas. Oye, y para no cansarte el cuento, ese debo dijo, óyeme, por favor, ¡Alex, hermoso! Que duró como dos años, diciéndome hermoso después de eso, ¡hermoso! ¡Péineme lo que estoy pagando! Y eso era el punto de, y luego, muchos años después, me dicen, oye, muchachos, yo no aguantaba para sacarte, de por sí. Y fue una gran reflexión, porque además de que aprendí muchísimo, era, yo lo veía como el momento, en el que yo tenía que hacer algo, para que me notaran. Sí. Y yo no estaba del todo, correcto en esa percepción, de por sí, te notan con tu, con tu empeño, con tu calidad de trabajo. Sí, eso sí. Tú no debes desesperarte y forzar, que es algo que nos pasa mucho a nosotros. O sea, dime a un actor, o un actor, actriz, artista, que no se sienta en algún momento, que su carrera no avanza, que las cosas no llegan, al tiempo que quiere, y, si alguien me dice, mira, yo, yo nunca he sido así, yo, bueno, tú eres la primera que yo conozco así, eres el primer que yo conozco así. Y, en ese momento, yo creía que las cosas tenían que ser forzadas, y no las son. Tú trabajas dignamente, tú te pones en el camino del Señor, y llegará el tiempo que debe de ser, cuando tú estés listo para eso. Eso sí es verdad. Esa es mi creencia. Todo, siempre digo, tanto cae una gota de agua en el piso, que hace un hoyo. Tenemos que ser así, persistente, persistente. En esto, no se puede ir con manos, siendo tibios, siendo débiles, hay que ser fuertes, pensando que vamos a llegar lejos, sin tirar la toalla. Claro que sí, y aquí estamos llenos de maestros. Aquí hay muchísimas personas. Ahí está Carla Jato, que la mencionamos ahorita. Claro, esto está lleno de maestros, movimientos como la DAC, como la UDA, hay movimientos de personas que se quieren unir, para gritar en grupo su voz, como actores y más, por ejemplo. Que ahí están, actores y más, Ucioli. Ucioli. Ucioli, mi querido español, es gallego, yo lo dije al cubano. Salió cubano, gallego, ¿sabes? Yo no soy hasta. Pero sí, ha sido más las personas, que me han dado la mano y la sonrisa, para enseñar, y las personas que no. Solamente nos cuesta preguntar. A veces el temor al no, nos agobia totalmente. Y nos sorprende tanto, cuando nos dicen sí, o nos aceptan sin problema. Hablando de maestros y directores, ¿cómo tú ves el crecimiento, el crecimiento de las escuelas de actuación aquí, escuelas y talleres de actuación en el país? Vamos súper, para mi entender. O sea, yo te puedo hacer una lista de los talleres, o charlas, o cursos, que he recibido, gratis, aquí, tanto de la DGCine, festival de cine global, festival de teatro, y no acabo hoy. hay muchísimo que ver, solo es cuestión de buscarlo, hay que tener el hambre. es cierto que podemos mejorar muchísimo, y entender las vías de comunicación, tanto de parte de las instituciones, como de parte de nosotros, lo que estamos buscando. porque muchas veces no hacemos donde buscar, y están muchísimas becas, o cursos, talleres, que se pierden, porque las personas no llegan, porque no llegaron a ellos, y por otro lado, vemos un montón, que estamos buscando que haya más conocimiento, porque en muchísimas cosas, como actores, nos falta. por ejemplo, aquí vemos muchas actores, que nos dicen ahora mismo, mira, vamos a hacer una filmación, en una habitación de pantalla verde, tú estás solo, pero imagínate que tú estás en una jungla, y si no hemos trabajado nunca, en una pantalla verde, o como se hace esa clase de cosas, bueno, ahí entra lo que es, mi imaginación, memoria emotiva, y los conocimientos de fotografía. memoria emotiva, ¿cómo tú lo haces con la memoria emotiva? eso depende mucho de tu proceso, memoria emotiva es lo que tú has vivido, de nuevo, la protagonista de esta conversación, Carla Jato, es alguien que siempre nos decía a los estudiantes, yo no le creo a un hombre rico, haciendo papel de pobre, hasta que no se vaya dos meses, a lo bajo mundo a vivir, a mal vivir, no me puede hacer a mí de un hombre pobre, eso es para mi mujer, eso es una baja de nove filo, para algunas personas, incluso hay algunos actores, que no la usan directamente, porque si tú tomas una muerte en tu familia, una muerte en tu historia, para recrear esa escena, puede tener efecto secundario en ti, que tú debes saber cómo procesar. ¿Cómo se procesaría así? ¿Por qué es delicado? Es delicado, y yo no te puedo generalizar, cada persona tiene su proceso, yo tengo un proceso, que cuando acaba un personaje, hago una lista, le hago un despido oficial, le hago un velorio oficial, y se quema ese papel, esa es una manera de tú, desprenderte de ese papel, pero hay que tener entendimiento, de que no eres tú totalmente, es un encuentro entre ese personaje, y tú, de por sí, y tú sigues, a veces no es fácil, a veces emocionalmente, quedas aturdido, pero, hay varios procesos, que tú puedes hacer para eso, lo que tú no tienes vivido, sal y vívelo, o buscas, cómo tú asociarlo, con lo que tú has vivido, para enriquecer el personaje, pero siempre debe ser, sincero, real, lo que tú estás intentando hacer, sí, claro, para darle vida al personaje, esa es mi creencia, ese es mi principio, lo que yo vaya a hacer, tengo que hacerlo lo más real posible, y más yo, que soy tan crítico conmigo mismo, que nunca me gusta nada, de lo que hago, siempre quiero mejorarlo, y mejorarlo, y mejorarlo, hasta que me dicen, ya cálmate. Pero es lo que tienen, todos esos datos, todas esas datas, desde el primer trabajo, hasta el último que ha hecho, para chequearlo, y dice, oye, no me gustó, pero tiene una semana viendo el mismo, no lo puedo hacer así, lo quito de aquí, lo pongo de allá. Sí, realmente, ya mis amigos, lo tengo harto. Mira, te voy a mencionar varios proyectos, para que tú me digas tu opinión, qué aprendiste de esos proyectos, qué aprendiste, ok, lo primero, qué aprendiste del proyecto, qué aprendiste del personaje, y qué te dejó, como bendición, ese proyecto. Chévere. Amén. Comenzamos con Mi Titán. Mi Titán. Mira, Mi Titán fue una historia que yo co-escribí, junto con Gaby Ferreira. Gaby Ferreira es la modelo, actriz dominicana, productora que tengo yo. Cantante y poeta. Y poeta, mi querida, que la amo, y yo creo que ella va a ser, señor director, esta es mi cama, ¿verdad que sí? Mi futura esposa, no, mentira. Ay, ay. Creo que Gaby va a ser una, si Gaby sigue como va, Luis, se va a convertir en una excelente actriz, porque Gaby es una actriz neta, que se ha preparado, dejó un mundo aquí en Dominicana, para irse a los ayer, echar el pleito americano. Feroz. Feroz. O sea, si yo fuera a describir a Gaby como una palabra feroz, o sea, Gaby fue la que le impulsó a todos. La primera vez que yo vi a Gaby, ella me escribió por Facebook, mira, tengo un proyecto, tengo un proceso, yo le sentí la misma hambre, le vi los ojos igual que lo que sentía yo. Yo me monté en su carro, sin conocerla, y hablamos como que teníamos años, tratándonos, sin nunca haberla visto en mi vida. Y ha salido, gracias a eso, una relación de trabajo, que, varios de los que hemos trabajado en eso, que hemos podido conseguir una que otra bendición, gracias a esa chispa, a esa felicidad de ella. Yo estoy enamorado de ella, no como persona, para que no se malinterprete, sino enamorado de la pasión que ella tiene por la vida, enamorado de la pasión por echar para adelante, enamorado de la pasión por crecer en esta área. Mira, mi titán, mi titán fue algo de la vida real, yo caminando por la calle, buscando historia emocional, yo a veces salgo a la calle a caminar a ver, para crear historia para los personajes, veo a una persona, me cautivo, lo escribo, y lo guardo ahí, para que quizá en un futuro sea un personaje, y encontré una señora, tal cual como en el cortometraje mi titán, con su hija, y fue, fue algo impactante, la conocí, la traté, vi a este ser humano, vi que aún con todo lo que estaba pasando, con toda la precariedad, con una hija, con parálisis cerebral, y una hija más vieja, con un tumor en un ojo, que le sacaron el ojo, wow, y ambas en adolescencia, y aún así sonreía, aún así era un ser humano normal, sus problemas no eran ella, ella estaba por encima de sus problemas, y camino de vuelta a casa, me encuentro una señora, de ya tercera edad, vendiendo chocolates, me ido al solazo, y cantando, esos dos personajes, yo los fusioné, y junto a Gab, escribimos la historia, que la maestra Carla Hatton, por cierto, le dio vida a un personaje, sin ella no hubiera sido, y en el mismo lugar, donde esta señora, vendió chocolates, la maestra Carla Hatton, fue a vender chocolates, y la gente, hubo que devolverle su dinero, porque creían que, en verdad, estaba vendiendo chocolates, y la parábamos, no, espérense, que es una afirmación, que es un corto, no, déjaselo, porque, se sintió tanto, lo que ella estaba haciendo, que las personas, no distinguían, aún con todas las cámaras, y las cosas, y fuñendo en el medio, y conociendo, que es una figura, ojalá, ojalá que, más personas puedan ver, esa producción, donde la pueden encontrar, ya, para terminar, y entrar con el otro, actualmente, mi titán, se encuentra en festivales, ok, ha pasado por ciclos, como fue mujer, como en festival, y la bola dorada, entre otros, ganó por ahí, si, hasta ahora tenemos, actuación honorífica, Carla Hatton, actuación honorífica, Ronnie, que hace, yo tengo un premito, por ahí de eso, y el voto público, favorito del público, en el festival, fue mujer, ok, excelente, felicidades, concha, concha, lo mismo, concha era, yo caminando, buscando inspiración, se me para una mujer, de frente, ok, conchando, un segundo, fue un segundo, solamente hermano, pero la cara de ella, decía, la luz, el teléfono, el agua, los hijos, no sé nada, no han comido, que tengo que hacer, no sé que estoy diciendo, como voy a hacer esto, no puedo parar, tengo que seguir, estoy enfermo, me siento mal, todo eso, en un segundo, y cuando fui a hacer cámaras, arrancó, yo nunca supe, como se llamó, nunca la he vuelto a ver, pero desde que llegué, quise contar lo que yo tenía que ver a su historia. Por si acaso, eso fue en la 27 de febrero? No, no, porque yo conozco una, que está en la 27 de febrero, me lo han dicho, me lo han dicho, que hicieron un cortometraje, bueno Daniel, te acuerdas de Daniel Moreno, que te presenté, de la Romana, director de cine, sí, él hizo un cortometraje, junto con Julio, un sinnúmero de jóvenes, acerca de esa misma persona, y no la misma tuya, sino la 27. Es increíble lo que nosotros, nuestro pueblo dominicano, vemos en la calle, si solo saliéramos a mirar y apreciar, nuestra cultura, nosotros, aquí hay inspiración a diario en la calle, personas que nos pueden inspirar a ser mejor, y que podemos ayudar a ser mejor. Eso sí es verdad, sobre todas las cosas. Ok, para seguir, Anchoitas. Anchoitas. Ahora señores, Anchoitas, para los que no saben, Anchoitas es un musical, musical, que está ahora, su primer musical, que tienes, primera experiencia con musical. Ahorita le hablé, ahí está bien, ahí estoy viendo, está haciendo el papel de un, de un, de un drogadicto, de un drogadicto, y ahorita a mi querida gente, de Fashion, Fashion, Fashion Fit, me va a matar, que yo la amo, la amo, un paquetón, me estuvo comentando de tu personaje, que le encantó. Gracias, que le encantó tu personaje. Háblame de Anchoitas. Mira, Anchoitas, yo no me lo, yo no me lo creí, cuando el director Luis Marcelo Ricard, me escribe, que vaya a audicionarle. De por sí, Luis Marcelo Ricard es un director, de reconocidas producciones, aquí como el Gran Gapsi, como Ter Bulesca 1 y 2, entre otras tantos, y para mí un genio, en lo que hace. Ok. Y tú sabes, que fue por, las publicaciones de los cortometrajes, por las clases de Katherine Montez. Sí, que está ahora mismo tomando clases con ella. Vengo de allá, vengo de allá ahora, me hice un comedia con Katherine, increíble, que viene de la Central de Cine de España, con su conocimiento del método Macarena. Sí. Es algo increíble, que le recomiendo a todo actor hacer. Ok. Ahora, lo que estábamos hablando anteriormente, de cómo, debes creer que un punto te va a llevar a otro. Sí. Por algo que él vio ahí, me quiso audicionar, porque él estaba buscando, eso es Guido acaba de montar en foto, de por sí. Es un musical interesantísimo. ¿Dónde está? Actualmente en Blumont. En Blumont. Jueves y sábados a las ocho y media de la noche, vamos a llevar a las siete y media de la noche. ¿Qué es posible que este jueves lo dejen para el domingo? Es posible que este jueves lo dejen para el domingo, las ocho y media, por lo que es el clima. De hecho, de por sí, me confirmaron que sí, que lo van a cambiar ese jueves, ya para el domingo, las ocho y media, que el compuesto todo está tranquila. Y es un musical con los éxitos de la G. O sea, la chica del camp, paquita del barrio, dentro de un salón, con todos los perfiles, Gracilín Olivero, Chávez Estrellavizón, el panda que anda, Pame Paulino, que es de por sí Ludovina, que van a ver qué sensación del personaje, unidad que viene de parte de Rosa Aurora, y es algo que dentro de toda la risa y el goce musical, refleja a nuestra sociedad. Mira, yo he recibido muy buenas críticas de Anchoitas, en las redes, y les recomendamos a la gente que esté pendiente, para que el domingo vaya a ver Anchoitas. Yo a ver cómo convenzo al director, de que nos regale una boleta, para regalarla aquí. Ya me queda pocos minutos, pero en los pocos minutos, señor director, director número uno de esta plataforma, junto con Carlicho Carlucho, ¿usted cree que haya redes sociales el día de hoy? Dice Pedro Rojas, siempre Pedro Rojas en sintonía con este programa. Un abrazo, Pedro, desde New York, mi gente de Nueva York, Estados Unidos, ahí está nuestra hija Carla Hatton. No podía faltar. Bendiciones a Carla Hatton, como siempre, la amamos, nuestra maestra, Carla Hatton. Sobre todas las cosas. Dice Ramona Moronta, hola Willy, bendiciones, bendiciones para usted también, mi querida Ramona. Pero tú eres intérprete mínimo. Y tranquilo, fiera, y tranquilo, fiera. Saray González González, hola prima, bella Saray, yo creo que prima, mi querida Soledni Vázquez, Soledni Vázquez, Sol, un beso para usted. Raymond Moreta, number one. mi hermano de guerrilla. Y vamos a hablar de eso. Hermes de junio. Abrazo. Y una excelente historia de lo que es, de por sí, nuestra historia. Mayor Van Ex. A todo el que puede, investiga esa historia, esa inspiración, de cómo, cómo un puñado de hombres vinieron aquí, a dar su vida, para crear inspiración, a enfrentar a Tujillo. Eso hay que hablar en otro programa, pero si el señor director me lo permite, y el equipo de, el nuevo diario en la noche que viene ahí, yo quiero que tú me digas el festival de Barcelona, Splanya, Planet Fit, FET. Mira, el festival de Barcelona, algo cortito, porque estamos, estamos, el festival de Barcelona fue una experiencia increíble, de por sí, o sea, cuando yo recibo esa notificación de que el cortometraje es mi sangre, una de las primeras apuestas que yo hice a mí, de escribir las líneas de mi personaje y hacerlo, fue mi casa, como un cortometraje con Joseph Hamilton, fue recibido y gana, selección oficial y mi actuación reconocida como actuación, ganador de primer best actor, fue algo que no me lo creía de por sí. Bueno, en España, la madre tierra. Y esas son cosas que te inspiran a seguir, de que tú nunca sabes quién puede mirar de con tu trabajo, de que nunca debes dudar de ti, de que debes apostar a ti y tirarlo al viento, que te llegan, o FIPA que mejore, o te llegan oportunidades, pero debes de crear y tirarlo al viento. Siempre. Sí, mi hermano. No, no, así es, así es, sobre todas las cosas. Amén, mi hermano. Bueno, tú puedes seguir hablándome y no te estoy cortando. No, no, tú me dices que pedimos una pizza. Señor director, vamos a pedir una pizza esta noche para nosotros. ¿Tú escuchaste ya? Vamos a pedir una pizza. Espérate, espérate. ¿Dijeron aquí? Podemos pedir una pizza y que bajo el lente, tú sabes, no. Señores, seguimos aquí. Luis Minervi nos va a dar un mensaje para culminar el programa. Dale un mensajito, mi hermano. La pizza va después. Vísteme despacio que ando deprisa. Es una frase que yo escuchaba mucho a mi bisabuela decir. Ok. Y eso es lo que nos creo que a muchos de los actores, de los perseguidores tenemos que hacer. Vistir un espacio porque andamos deprisa. Crear que por cada queja son tres creaciones que dejamos perder. hermano querido, tu casa. Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el equipo de producción. Bendiga a toda mi gente, a Maciel Tavera, a mi querido Aldo Núñez, a todo el mundo. Dios te bendiga. Un granito de arena hace la diferencia. Aporta un granito de arena para que nuestra sociedad y nuestro país mejore. Recuerda que te lo digo todos los días. Y pendiente de la notificación del nuevo diario con María que viene ahí. Oremos para que eso no entre. Y prepárate también, tú que ves en la parte baja de la ciudad, de toda la ciudad del país que está en alerta roja y en alerta amarilla. Dios te bendiga. Nos vemos mañana una actriz de Telemundo aquí en Bajo el Lente desde un sin número de novela. Espérala. Dios te bendiga. Dale con fe. Y María se fue. María se fue. Ven, esta es tu casa. Siempre.